¡Ay, pero qué bonito y qué bello! This is a me Señores, estamos de vuelta aquí en su programa What the 40, claro que sí, bienvenidos, bienvenidos al ¿Qué tú prefieres? Un espacio donde planteamos preguntas súper random para elegir y debatir entre nosotros. Iniciamos con la primera Dice, ¿Renunciar al aire acondicionado de por vida o no volver a manejar más nunca? Mira, yo... No volver a manejar más nunca, explícame Yo renuncio al aire... No volver a manejar más nunca, claro Claro, pero el aire acondicionado es uno de los mejores inventos que existe Mira, y cuando tú llegas así, sudado, ese cuantito, prende ese aire, que este tío así, mira Te seca todo ¿Tú te acuerdas a sudar en tu cama? No, pero cuando uno llega a sudado a la habitación y el aire está prendido, tú no sientes el frescor y el cambio Sí A eso me estoy refiriendo ¿Qué tú pensabas que yo me acotaba así, sudar en la cama? Puede ser Ok, ¿por qué te imaginabas eso? Porque cuando tú llegas a tu cuarto no se acuesta, ¿no? No, porque yo tengo que entrar a la habitación, a ver si todo está en orden, si la señora me atendió la cama, o si me llegó algo Ah, pues tú me vas a prender el aire antes de que tú llegues Claro Mi amor, oh, pero bueno ¿Y qué tiene eso? No tengo fuerza yo ¿Y qué tiene eso? ¿Para dónde se me da? Mi amor, doña, cuando usted se va a prenderme el aire, cuando yo llegue este frío Claro, pero pasó, ¿eh? Ahí llega Romero, ese palacio Paso, ¿eh? Al palacio de Buckingham llega Romero y mi amor Aire central Renunciar a los pastelitos o a las croquetes Eh, yo prefiero Ay, yo amo las croquetas, renunciar al pastelito Tú sabes que yo preferiría renunciar a las croquetas Me encantan los pastelitos de queso, ¡wow! Y los pastelitos de queso, ¡wow! Y los pastelitos como de... Yo no sé, pero yo tengo un tema con los pastelitos Y es como que el relleno no lo hacen completo siempre Tú muerdes un pastelito y hay una parte como que tiene un aire Ajá, entonces, no me gusta En cambio, las croquetas sí están rellenas todas Porque la masa es lo mismo que tiene adentro Lo único que la pasan por una cosa de pan y de cositas Para que no se pegue al aceite Ajá, ajá Pero es muy rica las croquetas Son como más condimentadas, ¿no? A mí me gustan mucho las croquetas Las croquetas, pues, de pollo Sobre todo esas que nos comimos que sabían a vinagre, Rosmery ¡Ay, ay, ay! ¡Dale el cuento, Pam! ¡Dale el cuento! Fuimos a un evento, Rosmery y yo Y llegaba a la picadera Teníamos hambre, estábamos malos ¡Estábamos lánguidos! ¡Estábamos lánguidos! Y nos miraba y... Ni un pastelito, ni una cosa Pusieron la picadera Y Rosmery va y se para Y viene con la croqueta en la mano Está malo ese pan Es como eso Y yo que fue a Rosmery ¡Como a vinagre! ¡Como milagrosa! ¡Oye! Pero Rosmery es mañosísima Diego no es mañosa Ella es jodona para comer Porque ella no es mañosa Ella come muchas cosas Pero es como que lo que le gusta No, y que puedo determinar cuando algo no está bien Y efectivamente estaban vinagrosa Ahí sí te lo di ¡Horrible! ¡Horrible! Estaban vinagrosa Y con el hambre que teníamos nosotros Porque... Porque con uno que teníamos no le entró Pero esa estaba... Pero ni siquiera con ese hambre le entramos nosotros a la croqueta Y esta era como parecía como de croqueta como de colegio ¡Ay! Como de las que son nalgas, como así Tranocha, Tranocha De las que son a 35 Tranocha, dice aquí Dice aquí No volver a bailar o no volver a cantar No volver a bailar Me gusta cantar Yo canto todos los días Canto en el carro, canto en mi habitación Yo prefiero no volver a cantar y bailar ¿En serio? ¡Claro viejo! Tan bonita voz que tienes tú Sí, pero lo que pasa es que por ejemplo Cuando yo vaya a una actividad o algo No voy a poder bailar Y yo voy a más actividad de este baile que de canto Pero sin embargo, si vas a estar... Y además como lo hago también O sea, ya tengo que hacer un receso Unas vacacioncitas Y enfocarme en otra cosa Tú sabes que sí Si estás... Si entras a teatro musical Vas a tener más oportunidades Si cantas bien Que si bailas bien ¿Tú dices? Sí Vas a tener mayor oportunidad de papeles En teatro musical Porque los papeles cantan Tienes razón Entonces voy a cambiar Porque el teatro musical Si me va a dejar dinero Las salideras no Exacto Tienes razón, amigo No voy a cantar Canta porque tú puedes pararte en el medio A cantar en esa escena Y los bailarines atras de su trabajo Tienes razón, amigo Tienes razón Vivir en Estados Unidos o en Europa Mira, ya tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos Quisiera vivir en Europa Para ver la diferencia Depende de donde es Estados Unidos Si es en Nueva York Si es en San Francisco Puede ser Que me gustaría Pero prefiero en Europa Sí, y comentaste que fuiste a ver a Arena Grande allá en Francia En Francia, en París fui a ver a Arena Grande Me dio pique porque no canto todas las canciones que me sabía Yo debí de buscar el line up de ese concierto antes de ir Pero yo siempre hago eso Siempre busco como que artistas que van a estar en conciertos donde yo voy a viajar Y mira, me topé con Katy Perry en Las Vegas en diciembre Yo no sabía que ella iba Ya después que el pasado estaba comprando Ya, pero vamos en conciertos Vamos a comprar Y también me pasó con Beyoncé en San Francisco Me pasó con Ariana Grande en París Igual Mira, ahora que tú mencionas a Ariana Grande Ella también es media divita Ella se la ve Entonces, me vino a la cabeza eso de Diva Y ahora yo pensando J-Lo no ha hecho colaboraciones con muchas mujeres Todos son hombres Tú no te has fijado Claro, y ha hecho colaboraciones con Iggy y Azalea Con Cardi B Pero más con hombres que con mujeres ¿Tú crees? Sí, me he dado cuenta de eso Pero Jennifer Lopez tiene canciones con... Tiene, pero la mayoría son con hombres Weezy Guillandel, Maluma Ricky Martin Ricky Martin LLQJ Yaroom Ella parece que es media chimosa Y por eso no se junta mucho con mujeres Dice aquí ¿Qué prefieres? Vivir en una cueva o vivir en una casa de árbol En el árbol Vivir en una casa de árbol, claro En una casa de árbol Yo chiquita, eso era lo que yo quería Eso era mi sueño En el pato de mi casa así de madera Eso era un sueño Sí, sí, lo que me hice fue un columpio En una mata de limoncillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un columpio que no va a durar dos días! ¡Uy! Mira, eh... ¡Ay! ¡No tengo fuerza yo! ¡No tengo fuerza yo! Mira, Rosemary No tengo fuerza yo Yo creo que eso si Dios me da la oportunidad de tener hijos y aparte cumplirle eso de tener una casa en el árbol mira yo veía las películas y había una película de Barney que yo veía mucho y había una que tenía una casa en el árbol y esa casa en el árbol era un escándalo yo soñaba con una casa en el árbol mi prima y yo que se está en sintonía mi nueva vecina te mando un beso pues nosotros hicimos una casa no en el árbol pero la hicimos como en el patio de casa de mi abuela hicimos una vaina le pusimos un techo que se llaman cuántico cogimos muchísima vaina de la casa de mi abuela y fuimos recolectando y le dejamos una carta ay mi abuelo en paz de cárcel y le dejamos una carta mamá te invitamos a nuestro nuevo hogar que se yo que nuestra casita de nuestra casita club que se yo que para que vayas que se yo que y ella fue y se sentó con nosotros le pusimos lata de pintura cogimos una barra de cortina de esas que eran viejas de esas que son como forradas entonces las pusimos de sillón pero una casa pregúntame cuántas veces fuimos a esa casa de club una sola vez como dos domingos después de mantelar un mes de mantelar hello tenemos una llamada ¿qué prefieres tú? cuéntanos ole Víctor ole Víctor miren volviendo a lo de la pero que día como que tan el día el día está como sí volviendo a lo de la o pastelito o croqueta que fue al principio casi el programa yo prefiero obviamente mis pastelitos y rebozados de muchas pasas claro que sí hola amigo panda te quiero te quiero amigo y bueno yo prefiero vivir en una casa del árbol porque yo nadie le digo yo miren yo yo soy medio con el público y que veo una una vaina un día un terremoto y que yo me quedé adentro tratado miren exacto exacto me muero yo en el tubo si me sacan por un tubito tan chiquito hay que yo vea todo pero nada gracias 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 víctor te queremos tenemos otra llamada hello se cayó esa llamada les recordamos que puede llamar también para que nos cuente qué prefieren ustedes seguimos aquí en el que tú prefieres dice aquí panda reencarnar en un perro o en un gato en un perro los gatos son muy odiosos en un diablo yo soy dog lover pero creo que reencarnaría en un gato porque haría mi vida sin que me estén jodiendo mucho tú dices creo que sí y caben todos los lados tiene siete vidas y te vale por ti solo lo peor hay que darle más atención son más niri tenemos ahí una llamada hola 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 la teacher la teacher la teacher y qué pasa miren ay feliz hoy es el último día de clase de los niños ay miren hubo una casa del árbol similar que eso dije como va le pongo un periodo o no y le pongo ay no se me gusta mira panda te doy las gracias por compartir la receta del árbol ay cuéntame cuéntame claro porque yo le escribí a Irma le escribí a ti yo dije quién es que me va a compartir esta receta vamos a inventarla en la casa porque está sencilla y se denunció tú viste que es rico viste que es rico no pero yo no he hecho que tiene trabajo pero viste que rico se ve se ve buenísimo eso es que bueno bye bye gracias por tu llamada seguimos aquí en el que tú prefieres ¿verdad? dice aquí correr en un maratón o andar en bicicleta el tour de Francia en bicicleta el tour de Francia en bicicleta el tour de Francia siento que me voy a sufocar mucho corriendo yo no puedo durar mucho digo la bicicleta ajá míreme amor no pero no lo mismo porque tú estás sentado en la bicicleta tú puedes tomar descansos descansos mientras ella va corriendo exacto mientras ella va andando claro dice aquí ¿qué prefieres? un viaje de mucho shopping o de muchos restaurantes ya sabemos que el panda va a seleccionar porque eso es un comprador andante en verdad en verdad sí yo lo he dicho tengo un problema con las compras me encanta o sea tú limpias tu closet con esas piezas que no vas a utilizar yo tengo eso también y yo regalo a los seguridad de mi casa a los de recepción y eso pues le doy a mi señora de servicio Antonia también le doy para su marido para sus hijos para todo el mundo yo regalo ¿y no te gustaría hacer yo no vendo trapo yo no vendo trapo como esa gente que vende trapo usado ropa de ejercicio ropa amarilla y faja y ropa de y traje baño donde se ponen eso en la parte íntima vendiendo eso usado que tú pones el t-shirt y ese cuello te ha sido de un bajo y ponen vaina de un bajo y ponen vaina de un bajo y ponen vaina de un bajo de precio de Sara son abusadores también tenemos una llamada hello 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 100% de aquí y esa camisa con esos sobacos amarillos así mismo así mismo esa camisa con esos sobacos amarillos curtia 500 pesos 500 pesos oye muchacho y esa camisa negra también que se le pone esos sobacos blancos y esa camisa valla ese negro vallo y esa camisa que era negra y ahora está gris pero gris claro así mismo así mismo vendiendo trapos habiendo tanta gente que necesita banda una pregunta entonces Graciela ya dejó de ser DH y pasó a ser espallazo ah bueno pregúntale aparentemente mi hija eso es así yo la voy a esperar el lunes esperar el lunes échale su boche el lunes yo soy Graciela lobo pero que tú no la puedes bueno pues díselo Graciela Graciela tiene un mes que no viene ese programa déjala gracias por tu llamada tenemos otra llamada hola hello hola hola yo me estoy riendo muchísimo con lo de los trapos es refute que hablo hey refute comenta mira que generalmente esto estas comunicadoras de ahora que saltan dice que para las que me estaban preguntando nadie te está preguntando cuando yo voy a poner mi bazar ay que la próxima semana me voy a poner el bazar y yo quiero que tú veas una bella compañera una prima mía para un tal bazar lo caro que salían esas blusas más caras que en la misma tienda una blusa que nos regalaban a ellas y que es la que me están preguntando cuando volvemos a poner nuestro bazar nadie le está preguntando eso sí sí digo no pero esperate hay veces que preguntan cuando yo no lo creo lo que pasa es que no son tanta gente seguramente fue una gracias por tu llamada hablando de eso también la paca tan desfasada la paca con ese precio tan cara pero ven acá las pacas las pacas de por aquí ay que tú vienes la de por aquí tienes que tirarte la puta tú sabes que yo quiero vamos hay una paca que todo es asiento voy a llevar los sábados llevan mercancía nueva tú me puedes llevar de verdad vamos claro vamos si te vas a buscar mi vehículo dice aquí del cinismo yo te puedo pasar a buscar yo me quedo en tu casa y ahí nos vamos o sea dejo el carro en tu casa claro claro efectivamente déjame hacer decime que sí por bulto vamos de verdad vamos a ir de verdad quiero ir porque la de aquí yo fui vamos a ir vamos de verdad yo la de aquí encontré una camisa en 1500 pesos señores usa de barata una camisa usa agrietá que son esas camisas las camisas de hombre 800 mil pesos unos t-shirts señores prueben acá unos t-shirts pero que tienen unos diseños están agrietados ya que se le está quitando y otra cosa usted tiene que revisar también lo que ustedes compren para acá porque hay veces que tienen imperfecciones que usted no ve tienen a veces una manchita de aceite hay que revisar hay que revisar tienen un llevadito un hilo que se ve y lo lleva o sea que tiene que revisar también pero una pregunta es para que tú vas tú o sea así como que levanta la ropa no porque la están en percha hay que tener que vivir la experiencia completa tengo que vivir la experiencia completa pero quiero que me lleven porque no he ido vamos a ir vamos a ir dice aquí ¿qué prefieres? digo si puedo dice aquí un viaje de ah ya ¿qué tú prefieres Panda? tenemos una llamada hello mira Panda recuerda que Yairi también te hicieron la cita pendiente para allá para la paca Yairi me dijo que me iba a llevar para la paca eso es verdad ¿quién es Yairi? Yairi ¿quién es Yairi? Yairi una del podcast Yairi me tiene que llevar Yairi si está en sintonía me tiene que llevar ah pues te vas con Yairi entonces no te vas a llevar te vas a ir con Yairi ahora mi amor me voy contigo te vas a ir con Yairi ahora nada más porque llamo porque ellos tenían paldecitos ahí seleccionados para llevarte vete con Yairi ay Dios mío ay Dios mío señores para ustedes ay Dios mío ay Panda cuéntanos tienes algo que contarnos tengo algo que contarnos ay sí claro que tengo algo que contarles señores pues claro que sí efectivamente llegó la nueva bacon grilled cheese quesadilla de Taco Bell una deliciosa quesadilla de pollo con salsa chipotle cubierta con una capa de queso gratinado y el más crujiente de bacon por encima ven por la tuya no te quedes sin probarla disponible en Santo Domingo y Santiago por tiempo limitado Taco Bell señores yo la probé no diga que diga buenísima y a ustedes eso le piden el quesito aparte y la sumergen eso no tiene madre ay 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 señores venimos con más de What's up for ya your radio 103.3 oyes dale tengo dos tú tienes una yo tengo dos meronizando guay ¡Séquiela a Nickel! ¿Qué? Benicol ¿Quien a Nickel? ¿En Nickel? yo era a